Chico y chicas, yo soy Ilke y en el vídeo de hoy, como he visto en el título y en la miniatura del vídeo voy a hacer otro unboxing de estas muñequitas na 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 surprise que por cierto, puede que algunos si solo me seguís por YouTube que recomiendo que vayáis a otras redes sociales como TikTok en donde subo el unboxing de este chico, de nuestro querido... no me acuerdo como se llamaba, perdón ya nombre ya es difícil, eso sí, aunque me es fácil de las Rainbow High pero bueno, que lo voy a poner por aquí nuestro querido Maxwell Dane, que para mi gusto es muy parecido a este otro chico de la serie 2 parecen como los primos, sinceramente aunque este se nota la calidad de su momento y este es como el más fresco porque es de la serie Glam, de la 1, ojo, y está bastante bien yo lo conseguí, por cierto, en Amazon estaba a 17€ y se me quedó en 15€ así que, quieran o no, está a un buen precio porque desde mi punto de vista, esta versión, las originales de na 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 surprise para mí debería costar entre 15€ y 20€ y luego las grandes fue entre 20 y 25€, esa es mi opinión en estas muñecas que la verdad no tiene desperdicio y más con la siguiente muñequita que os voy a enseñar que es otra de la serie Glam y la chica en esta ocasión es esta que es nuestra querida Alice Hop que obviamente está ambientada en Alicia, en el país de las maravillas y mezcladita con el conejo blanco que la verdad me encanta y como veis aquí aparece todas las otras muñecas incluido el chico que tengo que de verdad, la verdad, y me interesa a lo mejor si consigo a la team que se parece a esta esta, para tener como en plan dos hermanitas y esta, pero como hay ahora dentro de lo que queda de marzo sobre el día de marzo las que vienen con mensajes las Sweeties, creo que se pronuncia así Sweeties Hares que me encantan y me gustaría tenerlas todas si estuviesen a mejor precio o más rebajaditas que ya miraremos porque hay una que sí o sí quiero comprar por lo menos y decir mi opinión acerca de esas muñecas que ya se verá más adelante que lo digo, estas muñecas son muy bonitas y ojo, ya la serie 2 de esta de la serie Glam, ojo, un perdón tiene ya su preventa en Amazon de España que yo ya he publicado y que tengo ya algunas guardadas porque me interesa una que sí o sí con el tema de Rainbow High de Lily Chen la del año nuevo chino pues obviamente una de esas series Glam 2 pues me encanta y más de lo mismo pues 3 o 4 sí me encantan que son muy monas pero eso sí hay que esperar un poquito porque el precio es cuestionable como siempre digo y ahora sí os voy a enseñar a la chica por delante que como veis está en su empaque así que son expuestas ya el rollo sorpresa se pierde en la serie Glam y hay muchas otras como la serie 2 también de la serie Glam perdón repito muchas series pero bueno y en este caso pues nuestra chica es de un conejito blanco que aquí tenemos el estuche que sinceramente yo creo que se va a echar a perder porque yo lo noto un poquillo con arruga y tiene una textura a simple vista de polipié o pie o cuero que se va a estropear sí o sí pero eso sí creo que con el tiempo se puede arreglar por lo menos la parte rosita de las orejas es como tela con brillo pero más adelante a lo mejor se puede echar algo con sed de escuere que creo que si pasa haré una manualidad que eso será ya momentánea y en su momento prácticamente así bueno ahora os voy a enseñar la chica voy a sacarla aquí que como muchos sabrán tiene en todas las cajas incluso las tin este que es por donde podemos abrirla así que vamos a ello pues la ventosa es esto que es muy pegajoso y quieran o no para el tema de la decoración de las paredes de cosas de poste de más de estos dibujitos que aparte creo que voy a intentar sacar esto de alguna manera para pegarlo en la pared o más que sea a lo mejor la chica aquí de delante no sé ni intentaré hacerlo de alguna manera porque me gusta mucho el personaje o a lo mejor me lo descargo por ordenador pero cuando se arregle porque yo creo que este vídeo lo estaré subiendo cuando ya comenté que no podía subir vídeo porque no puedo editarlo pero voy a comentar por aquí que estoy este vídeo subido porque me atreví a editarlo por la tablet y si alguno quiere que os comente cómo lo he hecho que he usado podéis comentarlo por aquí que no hay ningún problema y haré algún vídeo tutorial de las aplicaciones y cosillas que he usado para que este vídeo sea posible subirlo porque yo me quedé inmediato triste por el ordenador mío pero bueno es un apaño porque ya en vídeos anteriores ya dije hice un unboxing de la tablet Samsung S7 Plus que la verdad es como un portátil y tiene sus funciones que lo digo lo recomiendo y antes hecho podéis comentarlo si queréis y ya me lo pensaré hacer ese vídeo tutorial aquí tenemos nuestra chica ya afuera de la caja que esto lo voy a apartar y ahora voy a cortar poquito a poco todos los amarres que tiene que no tiene ningún misterio aquí tengo las tijeras el principal de todos el que está aquí delante a ver que se corte ningún problema uy se cayó como veis esto aquí es precioso esta muñequita muy bonito me encanta súper precioso y ahora sí chicos tengo a nuestra querida Alice Hop ya en mis manos y debo decirlo es preciosa yo no sé pero deberían hacer hermanos mayores o hermanas mayores de estas muñecas pequeñitas la verdad porque me encantaría una muñeca ambientada en Alice en el País de la Maravilla y no sé ustedes también de personajes de cuentos conocidos de toda la vida los cuentos de Ada como Caprocita Roja o esas cositas porque me hace recordarlas esta por el menos el rey de las de las Lala Lucie porque hubo algunas que son ambientadas en personajes de cuentos igual que las de Nancy que son estas muñecas españolas y debo decir es muy bonita los detalles que nos vende es preciosa la verdad hasta este pelo el peinado así haciéndole este agarre queda súper precioso voy a usar el peine del chico para enderezarle un poco que por cierto no tiene mucho pelo pero es como ya comenté estos son pelos cosidos que por aquí se aprecia cosido un poquito en la cabeza pero con el gorro sí o sí fijado pero bueno y la verdad es que no puedo decir nada por esta muñeca más que es preciosa mirar todo es como esto es mi motela que la del bolsito ese coleccionable es preciosa esta muñequita y ojo el detalle de la manita quieran o no sí o sí esto es digno de ir en el país de las maravillas de las cartas de los naipes y cosillas así de llaves ojo tiene una llave una carta de una pica otra de un corazón que es aquí atrás la verdad me encantan los detalles que respira esta muñeca y el vestido pues sí o sí es de gasa no sé si el forro por dentro es más de lo mismo pero ahora os enseño en detalle la ropa pintada por dentro que llevan estas muñecas y los zapatos que tienen este plástico pues ahora os lo enseño mejor súper adorable y tristemente creo que debería haberle dejado un poquito pero a lo mejor un elástico se lo pongo así para agarrarle un poco el empeine del pie porque tristemente esto se pierde mira los pies que no sé no me he fijado mucho en los pies de estos muñecos pero es un poco raro y da miedo así que de por sí aparte nunca he visto los pies de estos muñecos sin rollo de pintura en calcetines pero lo digo está precioso y tiene cierto terciopelo estas bolitas de aquí me encanta muy típico y muy ambientado entre Alicia y el conejo blanco de la película como ya dije del vestido pues sí es pura gasa alrededor como veis los detalles es la misma tela a lo mejor el forrito es lo único que destaca a tocarlo por dentro pero de por sí todos los los volantes alrededor del vestido y el forrito que se nota por fuera sí es gasa y lo de adentro una telita que no sé si puedo decir que sea algodón pero obviamente es un forrito que se le pone que la verdad está bastante bien y no es como la falda de nuestra querida Mimi Joyful que es delicado tenerse en cuenta es gasa pero esta gasa es como dura y no es en plan tira tampoco pero es mejor que esa tela que es muy muy frágil sinceramente pero muy bonito este y así sería nuestra querida Alice con la ropa que viene pintada que está súper precioso y ojo estos detalles de rombo imperial que tiene el rollo de la reina de corazones que aunque tenga esto azul obviamente ella no es la reina de corazones deberían ser personajes de los otros como la reina de corazones en esta mañaca sinceramente sí porque da mucho juego y ambientaría mucho más la colección con respecto a personajes conocidos esta por ejemplo lo han petado yo creo que esta va a ser la más favorita de toda la serie Glam 1 sinceramente me decidí por el chico ojo porque me costó 15 euros rebajado siendo de Canarias pero en 17 está y creo que está por 15 ahora mismo en Amazon España tenerse en cuenta pero esta tristemente está a 31 en Amazon de España y yo esta la compré en Amazon Alemania porque conseguí un descuento que ojo surge a final de semana y en ciertas muñecas vienen con un descuento que te dicen en plan 2,50 2,30 3 o incluso 10 dependiendo de qué cosa de valor también y en esta ocasión pues estaba rebajado 2 con algo y otra muñeca además pues estaba también rebajada que fue las de Ladybug que ya comenté en vídeos anteriores que conseguí todas las muñecas y más adelante subo esos vídeos pues en esa ocasión tenía otros descuentos que no eran los mismos por un céntimo o dos de diferencia o diez o lo que sea y prácticamente se descontaron y me descontaron prácticamente el gasto de envío por ser Amazon Alemania y se me quedó esta muñeca alrededor de unos 19 euros y como ya dije antes estas muñecas valen entre 15 y 20 euros y lo vale sinceramente estoy muy contenta por la compra muy muy feliz de como esta muñeca que ojo no sé si el gorro es así porque aparenta un poquito torcido pero las orejas están como bien no sé por lo menos el borde del gorro pero me encanta sinceramente siento que la muñeca está preciosa tal y como está así bueno es preciosa esta ropita sí pero prefiero más con el vestido que por cierto os voy a enseñar los detalles por detrás que tiene un amarre y es precioso aquí y el detalle de la mano que lo enseñé antes pero lo voy a enseñar mejor bien con mucho detalle preciosa y por cierto nuestra querida Alice nació el 4 de mayo y su frase dice llego tarde llego tarde para una fantástica fiesta de té vale está muy bien me encanta debo decirlo chicos y chicas la muñeca está preciosa y debo decirlo que ambientarla en un personaje de cuento estas muñecas que para mí si son ideales para los niños y las niñas pequeños y no tan pequeños como para coleccionar pero como para el tema de jugar si las veo ideales para el tema de aprender a cuidarla que quieran o no que estén ambientadas por eso los zapatos me da un poquito de miedo tengo que buscar unos elásticos transparentes para que no se caigan pero lo digo está preciosa y siento que tienen que ambientarlas más en cosas de cuentos de hadas porque es que lo merece mirar esta muñeca para mí de la serie no la veo que la supera ni las otras bueno sí en plan cada una tiene sus cositas pero esta que es muy muy referencial no la supera nadie es preciosa y aparte estoy muy contenta que ya teniendo a esta de la familia panda y esta que salieron en el videoclip de camping pues estoy muy contenta que bueno la chica no es que está vista para el camping más que nada para perderse como la chica en el cuento pero me gustó y estoy contenta de conseguir más o menos personajes de los videoclips que puedo ambientarlos un poquito y hacer algo en tiktok que creo que muchos les puede gustar podéis comentarlo aquí abajo si os gustaría que haga un vídeo así con el sonido de fondo en tiktok de estas muñecas haciendo el paripet de los del camping o algo parecido porque obviamente no tengo la caravana y no voy a comprarla porque cuesta 80 euros ojo no vale eso y aparte chicos os digo el pelo está riquísimo es muchísimo más suave que el de esta la conejita del pelo morado y aparte de esta de la hermana mayor porque la de esta prácticamente es mucho más limpio que esta porque esta está un poquillo más grasosa a ver si lo arreglo más adelante pero eso sí la chica lo que tiene es un poquito calvera en el centro que menos mal que no se cayó ahora el zapato para el suelo pero de por sí está bastante bien porque estas muñecas ya venían con esa gracia del pelo no varía mucho y está bastante bien para lo que es y ahora sí chicos y chicas no puedo decir nada más por esta muñeca salvo que espero que os haya gustado y si es así darle like a este vídeo que recordad al final de este vídeo voy a hacer un par de fotos de esta con los demás que están aquí ya esperando para que formen ya parte de la familia Nananás Surprise que la verdad recordad estoy con el tema de Pokémon que me da pena pero estoy todavía con esta idea y más por la comunidad que están 50-50 y tampoco me lo están poniendo fácil pero bueno un punto más un punto menos pero veo que muchos si les gusta que suba y la otra mitad pues bueno disfruta no pasa nada pero estoy ahí entre que sí sí que si no que si espero que si sí que si no pero bueno no pasa nada recordad yo subo un poquito de todo mi canal es así yo soy así si os gusta mi forma de C y mi reconocito aquí de YouTube y recomiendo vayan a otras redes sociales mías que están por aquí en mi perfil y abajo que siempre lo subo por los vídeos recordadlo y ahora sí nos vemos en el siguiente vídeo chao ¡Gracias! Chau! Chau!